¡Hey! Bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos en... Nos encontramos en Festival Electrónico Psicodélico Vortex. Llegamos temprano al Festival Vortex. En primer lugar, para poder armar el camping y que nadie se burle de nosotros porque no sabemos armar un camping. Ya quedó bien, ¿ok? Sí, ya habían unas tres personas antes que nosotros y sí se burlaron de nosotros. Y en segundo lugar, para tener la piscina totalmente vacía. Así que, por el momento, tenemos piscina totalmente para nosotros solos. Y por allá tenemos el río, que lo primero que me llama la atención es ir al río. Atrás está el río. Sí o sí, vamos a ir al río. Dejen que les muestro el lugar así rápidamente. Por acá tenemos uno de los escenarios. Vean esto, o sea, ya con esto se van dando idea cómo va a ser. ¡Oh! Y vean esta cabeza de caimán. ¡Oh! Y sí es de verdad. ¡Oh! Y vean eso. ¡Oh! Y sí es de verdad. ¡Wow! Por aquí... Otro escenario. Esto es pintado a mano. Me encanta. Todavía no estoy drogado y vean eso. No sé si yo ya estoy drogado, pero veo muchos ojos. Y por este lado, la piscina. Ahí ya tenemos la piscina para nosotros solos. Por aquí va a ser otro escenario. Ya este escenario, vean. Debajo de una cabaña. Escenario. 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 Hola papito bello. Hola mijo. Me hiciste asustar hace rato. Mencho. Hola. Ya tengo un nuevo amigo. Ahora sí estamos de ir al río. Este es el camino al río. Este niño ya conoce. Él me está guiando. Él ya conoce. Aquel se está yendo por allá. O sea. Creo que. No sé si nosotros de imbéciles nos vamos a meter por este camino. Que no. Y el perrito se está yendo por allá. O sea, su zona él conoce mejor, pero no. Sí, vean a nuestro guía. No, o sea, sí, literalmente nos está guiando. Vean, por allá va. Nos muestra el camino al río. O sea, sí, literalmente nos está guiando. En serio. Ok, vean este camino. Ay, nos apoyamos en un árbol que tenía hormigas. Al menos yo que estoy sin polera. Y. Au. Au, nos estamos arañando con todo. Y creo que aquí acabó el camino. No sé cómo vamos a seguir. Pero vamos a llegar al río. Sí o sí. Ay, el guía nos abandonó. Me acabo de meter un alambre de púa en los pies. Por venir imbécil grabando. No veo por donde paso y me... Me la estoy metiendo a la canilla con un alambre. Vean esto. Vean esto. A esto llamo... Libertad. Nos agarró la noche en el río y ya el camino de vuelta se puso un poquito tenebroso. Ey, piscina de noche. Para mí esto es espectacular. En la tarde teníamos una temperatura de 39 grados. Y yo ya soy moreno, ya no quería saber del sol. Así que estar en la piscina de noche en un festival. Ahora empiezan los DJ y todo. Esto está buenísimo. ¿Qué encontramos en Vortex para comer? Encontramos... Papas fritas. Bueno, en realidad es hamburguesa. La carrita hamburguesa. Aquí está el carrita hamburguesa, pero solamente hay papas fritas. Porque estamos bastante alejados de la ciudad. Y se olvidaron el pan. De verdad ya se están riendo allá. Sí, se olvidaron el pan. Ya viene un delivery en camino con el pan. Nosotros nos olvidamos también algo. Nos están trayendo también cosas. Y estamos un poco lejos de la ciudad. Ahora vean, por ese camino tiene que llegar el delivery. Ahí ven la entrada. Pero está viniendo. Nuestro amigo perrito. Tiene mucha sed, no le dieron agua. Por allá lejos hay un grifo. Y ves, llenar para dar agua en una bolsita. Yo tenía mucha sed. Me di cuenta porque estamos al borde de la piscina. Vi su carita. Estaba deseando mucho el agua. Festival Vortex. Son las 5 de la mañana. Nos vamos a ir al río a ver el amanecer. Pero aquí continúa. Toda la noche, los DJs, la piscina, todo el campamento. Toda la noche, alta línea. Obviamente, alta línea en el Vortex. Bueno, no hay. Yo tengo las tiendas que apagar. Y en Colombia se apagará. Y otro tipo ya no habrá. Recibiendo el amanecer en el río, en el río Piraí. Pueden escuchar la música. Ahí sigue el festival Vortex. El festival Vortex. Son las 5 de la mañana. Esto no paró toda la noche. Es una escena hip 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 de los años 60. Me guardo esta escena. Quiero enseñarles la contaminación que tenemos hoy en día. Ve todo eso. Vean a este lado. Es muy temprano, pero no es nieblina. Es humo. Estamos muy contaminados. La calidad de la edad es estimada. Listo. Vortex 10 AM. Ahora sí todos se fueron a dormir. Están en los campings. Algunos están en la piscina. En el escenario sigue la música, pero ya no está el DJ. Y al siguiente el festival Vortex. Vamos a jugar un poco de billar. Hasta aquí el video de hoy. Estoy en modo zombie. Bye. Bye.